Todos, todas, un honor estar aquí en la abertura de esta audiencia sobre la situación de derechos humanos de las mujeres lesbianas y trans en la región en el marco del 177 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Esta es la segunda vez que la Comisión creativamente se reinventa para hacerlo de modo virtual en tiempos pandémicos. Buenos días, una vez más, bienvenidas, bienvenidas a todos. ¿Cuál es el objetivo de la audiencia? Es justamente presentar información sobre la violación a los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia, Nicaragua, Honduras, República Dominicana. Las organizaciones solicitantes presentarán los resultados de la investigación que han realizado como parte de un proyecto llamado Interesas. En el que han analizado los prejuicios y discursos estereotipados que existen con las mujeres LB, LBT y los riesgos que esto representa para la vida y para la integridad personal. Lo anterior, tomando en cuenta el impacto diferenciado que este fenómeno de discriminación y violencia tiene, tomando en cuenta además la intersección de factores tales como la orientación sexual, identidad, expresión de género, estatus socioeconómico, entre otros. Yo tengo el honor de compartir esta audiencia con dos colegas, la comisionada Julissa, el comisionado Estuardo y el equipo de la Secretaría Ejecutiva en la persona de Miguel y de Manuel. Entonces, estamos con mucho entusiasmo para escuchar a las organizaciones aquí presentes. La audiencia fue solicitada por las siguientes organizaciones. Corporación Caribe Afirmativo de Colombia, Diversidad Dominicana, República Dominicana, Somos CDC Honduras, la Asociación Nicaragüense de Transgéneros, ANIT, Fundación Triángulo. La metodología será la siguiente. La sociedad civil tendrá 30 minutos. A su vez, la comisión podrá también reaccionar 30 minutos. Y tenemos ahí los comentarios de la sociedad civil que cierren en 30 minutos. Entonces, es una dinámica, una metodología distinta en virtud justamente de esta solicitud, una audiencia de ámbito regional sobre la situación de los derechos humanos, las mujeres lesbianas y trans en la región. Con esto, tengo el honor de dar la palabra a la sociedad civil aquí representada, las organizaciones, haciendo también, por favor, la solicitud para que puedan presentarse, nombre y además la organización. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, honorables comisionados, comisionadas, aquí presentes y a las personas que están también viendo la transmisión. Mi nombre es Rosana Martín, soy directora ejecutiva de Diversidad Nicaragüense y voy a iniciar nuestra intervención. De manera que nuestras compañeras, a medida que vayamos interviniendo, nos vamos a ir presentando. Así que voy a iniciar. En el 2018, Claudia, una mujer lesbiana de Bolívar, Colombia, nos contó que fue violada colectivamente por miembros de un grupo paramilitar. De ese trágico episodio, le quedó un hijo y una amenaza de muerte por haber decidido traerlo al mundo. En el 2018, visitamos el departamento de La Guajira, en Colombia. Allí nos enteramos que a Margarita, siendo una adolescente y bajo la aprobación de su padre y madre, fue sometida durante varios años a tortura médica. Se practicaron terapias de conversión a través del suministro de estrógenos para hacerla más femenina. La obligaron a visitar a un psiquiatra para revertir su lesbianismo. Y la sometieron a exorcismos para que expulsara el demonio que la hacía enamorarse de otras mujeres. ¿Se imaginan que un padre insulte, corte el cabello, destruya la ropa, el maquillaje, tacones y golpea con un cinturón a su hija? Esto le hizo su padre a Camélica, una mujer trans de Managua. Después de echarla de la casa, ella acude a la comisaría más cercana y el policía de turno que recepciona su caso la escucha atentamente. Y le expone su posición institucional. Es mejor que regreses a tu casa, hagas caso a tu padre y te acojas a sus normas, porque él quiere lo mejor para ti, que seas un buen hombre. Señoras y señores comisionados, soy Rosanna Marzal, mujer lesbiana, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana en Santo Domingo. Hago parte de las Enteresas, un grupo de mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Colombia, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde vivo. Nuestro proyecto es una apuesta para mejorar la respuesta y abordaje de los casos de violencia por prejuicio hacia mujeres LGBT en nuestros países. Por consiguiente, Enteresas es el resultado de una alianza de las organizaciones que hoy estamos aquí como peticionarias. Caribe Afirmativo, Diversidad Dominicana, la Asociación Nicaragüense de Transgéneros ANIC, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación Somos CDC, con el apoyo de la Fundación Triángulo de España y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, AECSIT. En cuanto a acceso a derechos, podemos mencionar que en Colombia para las mujeres LGBT es legal casarse, adoptar, donar sangre, hacer el cambio de nombre y del componente sexo en el documento de identidad y ser beneficiaras de pensión y salud por parte de sus parejas. Además, existe una protección formal para las mujeres frente a la violencia basada en género. Hay una ley antidiscriminación y una ley que tipifica el feminicidio. Sin embargo, esto no ha llegado a las realidades de nosotras y las mujeres LGBT, producto de los prejuicios de quienes obligan a aplicar las normas en los casos de la cotidianidad. No suele aplicarse el enfoque diferenciado en las violencias que nos afectan. Los mayores avances se deben a la Corte Constitucional, tribunal que ha promovido la interpretación progresiva de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. En los estados de Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, se ha avanzado lentamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres LGBT. Las mujeres gozan de protección formal frente a la discriminación basada en la orientación sexual. Y solo en el caso de la República Dominicana, un trámite sumamente costoso y burocrático, es legal el cambio de nombre para las personas trans, que tienen, obviamente, recursos económicos y no la generalidad, que es pobre. No obstante, en ninguno de estos países se pueden conformar uniones civiles o matrimonio entre personas LGBT, tampoco es legal la adopción igualitaria y las familias diversas no son reconocidas por nuestros estados, al igual que la mayoría de los derechos civiles y patrimoniales que se desprenden de esta figura. Y es que, honorables comisionados y comisionadas, la realidad que vivimos las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Nicaragua, Honduras, Colombia y la República Dominicana, se puede explicar gracias a las concepciones machistas y binarias sobre el género, las cuales nos relegan a las mujeres a espacios de vulnerabilidad. Entre las mujeres, las lesbianas, bisexuales y trans, recibimos de forma ampliada estos impactos materiales y simbólicos del paradigma patriarcal. Los prejuicios en torno a las mujeres LGBT en el marco de una sociedad patriarcal operan como instrumentos de justificación y naturalización de las violencias que sufrimos todas. Este panorama prejuicioso pretende imponernos cargas morales adicionales frente a las mujeres cisgénero-heterosexuales, que van más allá de la simple relegación al ámbito de lo doméstico, las labores de cuidado, la figura y la complementación del hombre y el rol de madres o el de transmisoras de cultura. Las mujeres LGBT somos percibidas como transgresoras del orden social. A las mujeres LGBT se nos imponen roles respecto a cómo nos vestimos, expresamos y a quién debemos amar, por lo que se espera que soportemos abusos y agresiones naturalizadas. Por esta razón, las mujeres LGBT somos marginalizadas, discriminadas, excluidas y destinadas al plano periférico, físico y simbólicamente. En el 2018, Micaela, una mujer trans de Managua, nos relató que la policía no recepciona la denuncia, más bien te agrede, te saca. Anda fuera, estás insegura y no sabes lo que te puede pasar. Si sales de tu casa, no sabes si vas a volver. Y pues las que estamos visibles aquí, las que estamos en peligro, somos las mujeres trans. Desde una perspectiva interseccional, la intensidad y la profundidad de las violencias que experimentamos dependen de múltiples factores de opresión, tales como la racialización, pertenencia a la étnica, clase, diversos y económicos. La margen y él se originan a los prejuicios que rodean las orientaciones sexuales, las identidades y expresiones de género diversas y tienen manifestaciones de alta sevicia y crueldad sobre los cuerpos de las mujeres LGBT, cuyos efectos culturales y simbólicos intentan restaurar este sistema heteropatriarcal que se ve amenazado por nuestras existencias. Muy buenos días, señores y señoras comisionadas. Mi nombre es Ludvika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgénero, con sede en Managua, Nicaragua. Las respuestas multisectoriales frente a esta violencia son altamente precarias, tardías e inefectivas. Los estados omiten la consultiva 24 de 2017 y demás recomendaciones y conceptos que la misma CIDH ha realizado a las autoridades de investigación y gestión de los casos de violencia a personas lesbianas, gays, trans, bisexuales. En nuestros países, lo común son los altos índices de impunidad, la falta de información en las instituciones de estado, sobre todo de género y la falta de aplicación de un enfoque diferencial en la atención de investigación y juzgamientos de este tipo de violencia. De igual forma, el papel del cuarto poder, es decir, los medios de comunicación y la instalación y reproducción de los prejuicios que nos rodean, fomentan la legitimación de las conductas de violencia hacia nosotras, la minimización de la violencia en escenarios institucionales y mediáticos. Trae como resultado el descubrimiento sistemático de agresiones físicas, amenazas, violencia sexual, violencia intrafamiliar, tortura y femicidio. Los medios de comunicación llaman apodos o alias a nuestro nombre identitario. Se refieren a nosotras, las mujeres trans, en masculino y nos tratan como delincuentes. De una u otra forma, justifican nuestras agresiones con discriminaciones y asesinatos. Desde las particularidades conceptuales de Nicaragua, Honduras, República Dominicana y el Caribe colombiano, se puede destacar que en Nicaragua, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones sociales por visibilizar la situación de las mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, la realidad es que nos atraviesan, se caracterizan por un clima marcado de represión política con respecto a las expresiones diversas. Alto índice de desigualdades socioeconómicas que empujan a muchas mujeres trans a ejercer trabajo informal y particularmente el trabajo sexual. La creación de guetos educativos, según las cuales las mujeres trans que desertamos de las escuelas a muy temprana edad, podemos terminar nuestros estudios solos si las retomamos en horarios marginados y segredados, o sea, en horarios nocturnos bajo el argumento de que nuestro país todavía no está preparado en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans. En el ámbito institucional existe una desconfianza enorme por parte de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans hacia los cuerpos de seguridad del Estado, pues muchas veces estos fungen protectores de nuestros victimarios y perpetran abusos de autoridades contra. Nosotras no denunciamos porque no nos protegen. En República Dominicana la discriminación que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans se agrava por la simultaneidad de opresiones que la intersectan entre ellas las asociadas a la nacionalidad, la clase etnia, la creencia religiosa, entre otras. Las situaciones políticas, sociales y económicas que criminalizan a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Haití hacen que migrán represente la diferencia entre vivir o morir, entre la libertad y el sometimiento, entre la oportunidad de encontrar un entorno que brinde una mayor posibilidad que garantice la seguridad de no llevar una vida atada a privaciones. por ello, la mujer lesbiana, bisexual, trans y haitiana profundiza aquel proceso de marginalización. Como destaca Alika, venir hasta aquí implica tratar de empezar de nuevo, aunque en el trabajo sexual, aunque en la calle, aunque indocumentada, pero de un tiempo uno empieza a resolverlo. Toca ir conociéndose, aprendiendo el inglés muy bien, hacer amistades y así resolviendo, pero todo de una mujer, de uno a otro lado nos matan. Los prejuicios sociales que se originan en estas intersecciones conducen a que en la familia, en el barrio u otros escenarios cotidianos se perpetúen violencias. En los últimos 15 años, desde los medios de comunicación se ha evidenciado un aumento importante en el reporte de los casos de violencia de género, femicidio. Sin embargo, la debilidad en la sistematización y documentación de los casos genera que en esto sean imprecisos y que no se cuenten con estadísticas ni informes diferenciadas que permitan dar cuenta desde lo estatal desde la situación real que vivimos. Muchísimas gracias. Buenos días, comisionados y comisionadas. Mi nombre es Carla Madrid soy una lideresa bisexual y gerente de Empoderamiento Económico del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI Somos CDC. En Honduras, luego del golpe de Estado, las iglesias evangélicas han endurecido sus posiciones fundamentalistas frente a lo LGTBI, politizándose y posicionándose en cargos de representación social, una de las causas por las cuales se han incrementado los crímenes de odio y casos de violencia por prejuicio contra las personas LGTBI. Es la violencia sistemática de odio del Estado laico a través de los fundamentalistas y grupos religiosos antiderechos que han promovido un clima de prejuicio con el lenguaje de la imagen de las personas LGTBI como ciudadanas de segunda categoría y responsables de dañar instituciones como la familia. Honduras es percibido como uno de los países más violentos de América Latina y un lugar que se considera violento para las mujeres. Sin embargo, muchas de las violencias que nos afectan como mujeres LGBT se camuflan en prácticas de criminalidad común pretendiendo invisibilizar que son casos de violencia por prejuicio. Así como la criminalidad común suele ser por la cual se analizan muchas violencias que tienen contenido prejuicioso. En palabras de Jade, una mujer de San Pedro Sula, yo fui víctima de lo que parecía un atraco, pero resultó un acto más de homofobia de esos que vivimos las mujeres trans. Cuando ese cuchillo entró por mi espalda yo sentía tanto miedo por mi vida, no sabía si podría salir de esta, pero podía escuchar cómo me maldecía aparte de ver en su rostro muchas ganas de acabar conmigo hasta que apareció un carro en la vía y él empezó a correr, a huir tras lo que me había hecho. Colombia es un país en el cual se ha avanzado en el establecimiento de precedentes judiciales que respaldan los derechos de las mujeres LGBT. Sin embargo, en la práctica cotidiana la sociedad sigue reproduciendo una serie de odio por prejuicios desde los cuales se justifican muchas de las violencias dirigidas hacia nosotras. Incluso, la negación de precedentes judiciales ha sido una práctica reiterativa en el campo judicial cuando el funcionariado apela a la objeción de conciencia para desconocer estos avances. De ahí que mayor avance normativo no significa garantía de los derechos humanos. vale resaltar que en el marco del conflicto armado el continuum de violencia no se detiene por el contrario se exacerba a través de amenazas desplazamientos torturas violencias sexuales embarazos forzados en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales. Los actores armados han victimizado a las mujeres LGBT colombianas en razón de prejuicios sociales a lo que ha llevado a las jurisdicciones especial para la paz a evaluar la perpetuación del crimen de lesa humanidad por persecución. Lo que los actores armados han intentado hacer por muchos años es una limpieza social en los territorios de aquellos que coinciden como lo indeseable. Esa eliminación de los cuerpos LGBT se ven igualmente reflejados en los asesinatos que hoy en día han cobrado la vida de muchas lideresas LGBT casos que en su mayoría se encuentran en la impunidad. Así pasa por ejemplo con Gisela una lideresa bisexual afro del afro colombiano quien sufrió junto con su hijo violencia sexual por parte de grupos paramilitares y en los últimos años ha sido víctima de amenaza hostigamiento y durante el confinamiento intentaron asesinarla. su vida corre peligro comisionados y comisionados. La violencia percibida por las mujeres LGBT en Colombia debe ser analizada a sí mismo desde la dinámica de la trata de personas. Existen estructuras criminales que someten a muchas mujeres trans a actividades como el microtráfico. También se pueden identificar redes que captan mujeres trans para fines de explotación sexual. Y las más expuestas son las mujeres en proceso de movilidad humana. Un resultado de la heteronormatividad y la xenofobia es la delegación de las mujeres trans a espacios de no derechos por ser consideradas existentes de segunda categoría o de última categoría. Dentro de las siglas LGBT las mujeres experimentamos violencias diferenciadas en nuestros países. Aunque comparten los mismos patrones de violencia en cuanto a las violencias que nos afectan a las mujeres lesbianas y bisexuales se identifican casos de violaciones correctivas dentro y fuera del seno familiar torturas médicas y domésticas como forma de intentar borrar la diversidad de la mujer. Se obliga con frecuencia a celebrar matrimonios arreglados y se practican pruebas de virginidad embarazos forzados exorcismos como manera de purgar aquello que está mal. con nosotras las mujeres lesbianas y bisexuales estas son acciones naturalizadas como patrones de crianza o comportamientos válidos que a todas luces son formas de violencia por projuicios. Gracias. Muy buenos días señores y señoras comisionados mi nombre es María del Rosario Vélez Marrugo soy una mujer lesbiana del Caribe colombiano e investigadora de Caribe afirmativo. Siguiendo con los datos diferenciados las mujeres trans según datos de la misma CIDH y en nuestros informes de investigación interesas y interesas en movimiento suelen tener muy corta expectativa de vida. Las violencias también comienzan en el seno familiar pero con otras particularidades muchas de ellas son expulsadas de sus hogares a temprana edad sometidas a torturas a través de cargados físicos y psicológicos. Tan pronto comienzan a exteriorizar su identidad de género de forma que las violencias contienen un alto impacto simbólico y normalizador por lo que la expulsión o la huida de su casa es antecedida generalmente por muchos maltratos. La decepción escolar en el caso de las mujeres trans es abrumadora lo que se desprende del matoneo y abuso por parte de pares y docentes en la escuela. Las mujeres trans son quizá las personas a quienes más se les vulneran sus derechos desde las edades más tiernas y aun cuando llegaren a la edad adulta cosa muy improbable las dinámicas de exclusión y discriminación solo se agudizan. Todas estas sanciones terminan excluyéndolas de los espacios institucionales obligándolas a habitar zonas periféricas como la calle a sobrevivir a través de prácticas como el trabajo sexual y el reuso. La CIDH ha destacado que el hecho de vivir en la pobreza conlleva a una mayor vulnerabilidad al perfilamiento y acoso por parte de la fuerza pública y en consecuencia se exponen a casos más altas de criminalización y encarcelamiento. Las mujeres trans se encuentran más expuestas a ser víctimas de agresiones colectivas abuso sexual y violencia policial lo cual se relaciona con la aplicación selectiva de la ley y la criminalización por su identidad o expresión de género. Sobre esto lo fallado por la Conte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Azul Rojas Marín versus Perú es de suma importancia. Los prejuicios sociales inmersos en las instituciones judiciales y policiales tienen efectos criminales tales como la detención arbitraria la violencia sexual y torturas con fines discriminatorios todo ello originado por parte de los prejuicios que rodean a las mujeres trans. En este caso los policías quisieron castigar a la víctima por ser una mujer trans y para ello causaron dolor y sufrimiento grave de manera intencionada sobre ella lo que es a todas luces una vulneración a sus derechos humanos. Señores comisionadas y comisionadas respecto a los obstáculos en el acceso a la justicia nosotras las enterezas de Nicaragua Honduras República Dominicana y Colombia damos cuenta de los siguientes puntos los estados los estados no suelen tener formación en temas de género diversidad sexual y de género los estados no suelen dar aplicación del enfoque diferencial LGBT o las legislaciones ni siquiera lo contemplan como obligatorio en el abordaje de los casos ante los casos de violencia por prejuicio hay una respuesta ineficiente tardía e indoliente por parte de las autoridades hacia nosotros opera una invisibilización y minimización de las situaciones violentas que nos afectan muchas veces llega a existir una hegemonía de los discursos antiderechos que impone imaginarios discriminatorios y ordena el sentido común existe un gran subregistro de los casos que nos afectan y por ello es muy difícil que los estados se acerquen a la realidad que nosotras atravesamos la hazaña y los crímenes pasionales siguen siendo las narrativas y lógicas que describen los casos de violencia y esto niega la realidad prejuiciosa y la complicidad social que las impugna los estados suelen revictimizarnos cuando denunciamos los casos de violencia por prejuicio por eso muchas no confiamos en las instituciones las instituciones justifican las violencias desconocen nuestra orientación sexual e identidad de género tratan a las mujeres trans en masculino se niegan a llamarlas por su nombre identitario y no registran la OCIG diversa en los formatos aún sabiendo que son categorías protegidas por la convención durante la pandemia a causa del COVID-19 se profundizaron las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres LGBT sobre todo de las mujeres trans que son quienes más exclusión padecen del mismo modo se dispararon de formas alarmantes los casos de violencia intrafamiliar discriminación y feminicidios contra nosotros por ejemplo en el caribe colombiano hasta septiembre de este año se habían registrado 24 casos de violencia por prejuicio hacia mujeres LGBT de los cuales 12 fueron feminicidios y el resto agresiones físicas verbales y violencia institucional motivada por los prejuicios a lo anterior se le suma que las medidas de control de seguridad con base en el género que se tomaron desde los estados de Colombia Perú y Panamá dejaron múltiples casos de discriminación y violencia policial pues éstas promovían la segregación sexual en el espacio público poniendo en jaque las experiencias de las mujeres trans al exigirles probar su identidad de género a través de un documento de identidad el caso de Alejandra y Chispita son dos mujeres trans que murieron por la indolencia por la serofobia por la omisión del estado al no brindarles atención en salud oportuna por los prejuicios en torno a su vivencia con VIH-CID antes de abarazar a las recomendaciones al honorarme CIDH me gustaría leer un caso reciente ocurrido en mi país Colombia me mataron a Juliana gritó el nombre de una mujer trans asesinada por un militar en el cauca los militares salieron del monte hacia la vía hicieron señas al carro para que se detuviera como no se detuvo comenzaron a disparar me mataron a Juliana el estado le pegó un disparo en la cabeza a Juliana porque el carro no se detuvo ahora bien ante este escenario las organizaciones peticionarias procedemos a realizar algunas recomendaciones a la CIDH solicitamos trabajar de forma articulada entre la relatoría de los derechos de la mujer y la relatoría sobre los derechos de personas LGBT de la OEA para tratar los temas de violencia basada en género y por prejuicio hacia mujeres lesbianas bisexuales y trans en el marco de esta coordinación producir documentos e información especializada sobre la violencia hacia las mujeres LGBT promover el estudio de los casos de violencia que se han venido denunciando en este espacio y en esa vía brindar la asistencia técnica requerida en la labor de formulación de nueva jurisprudencia lo anterior apoyando las investigaciones en las que se tratan los temas de violencia contra la mujer LGBT y su abordaje realizar visitas a los territorios de nuestros países con el fin de conocer de primera mano las realidades desde las organizaciones de la sociedad civil de mujeres lesbianas bisexuales y trans revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en la adopción de medidas para prevenir investigar juzgar sancionar y preparar la violencia por prejuicio hacia nosotros preparar un informe con recomendaciones dirigidas a los estados de la OEA para la adopción de políticas públicas legislación e interpretación judicial sobre los derechos de las mujeres LGBT todo ello con un enfoque feminista interseccional y decolonial por otro lado exhortamos a la CIDH para que recomienda a los estados declarar emergencia por feminicidio y violencia machista hacia las mujeres teniendo en cuenta las cifras de violencia que dejaron el confinamiento por COVID-19 reconocer la validez de los matrimonios entre mujeres LGBT asegurar la no discriminación especialmente hacia las mujeres LGBT madres o a las que intentan manifestar su afecto en público investigar los casos de violencia intrafamiliar y controversias de parejas de mujeres LGBT desde un enfoque diferencial que no permita su ridiculización y minimización en el ámbito penal promover la creación de una línea de investigación con enfoque de género y enfoque diferencial en las procuradurías penales y fiscalías de los estados asimismo elaborar un protocolo de seguridad y atención para las mujeres LGBT privadas de la libertad donde se incluye atención psicosocial y acompañamientos en salud y tratamientos hormonales para las mujeres trans que así lo soliciten y por último y no menos importante descriminalizar los espacios de trabajo sexual o lugares destinados a esta actividad así como respetar las zonas de tolerancia promover reformas estructurales para erradicar la misoginia y la transfobia en las instituciones estatales especialmente en los cuerpos de policía somos las enterezas vivas y libres nos queremos muchísimas gracias por su atención muchas gracias por la valiosa contribución de la sociedad civil en esta audiencia regional sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas y trans en la región nuestra gratitud a Rosana Marzán a Ludivica Beca a María del Rosario Belez a Carla Patricia por los importantes aportes aquí también aquí a la bienvenida a nuestra querida comisionada Margaret M. McCauley que aquí se suena relatora para los derechos humanos de las mujeres y ahora comparto la palabra con mis colegas inicialmente con la comisionada Julissa Mantilla para sus observaciones preguntas comentarios por favor tiene más palabras gracias comisionada bueno inicio con un saludo muy especial y un agradecimiento enorme a cada una de ustedes que han venido hoy que se han conectado con nosotros y el agradecimiento no solamente por su presencia hoy es por su lucha diaria y constante que no empieza desde el activismo desde la organización a la cual pertenecen sino que empieza desde su propio nacimiento porque antes de esta lucha general hay una propia lucha personal y una batalla diaria y eso merece todo nuestro respeto quiero rescatar algunas de las ideas que ustedes han dicho y voy a empezar con algo que dijo María sobre el tema de las narrativas qué importante es este tema de las narrativas quienes trabajamos en derechos humanos siempre recordamos esta frase que lo que no se nombra no existe y es muy importante nombrar y que cada persona sienta que la llaman por ese nombre de identificación que reconoce y por ese pronombre también por eso celebro mucho su presencia creo que además el derecho y en este caso concreto el tema de los crímenes pasionales del sistema interamericano sobre todo a raíz de sus casos como Beli Franco o Velázquez Pais contra Guatemala tiene indicaciones la propia corte de que hay que dejar de usar el término crímenes pasionales porque ese término lo único que hace es contribuir a los estereotipos que culpabilizan a la víctima los estereotipos de género son ya el sistema interamericano los ha reconocido como causas y consecuencias de violaciones de derechos humanos y los estándares nos hablan que en el caso de funcionarios y funcionarias sea de la policía o del poder judicial o de la fiscalía el uso de estereotipos atenta contra el debido proceso y contra la debida diligencia sumo además un tema muy importante que ustedes lo traen aquí que es importante que todas las personas que se están conectando reconozcan la obligación del estado de la debida diligencia reforzada a esa debida diligencia general hay una debida diligencia reforzada cuando se trata de grupos como en este caso como las mujeres LGBT que nos están dando su testimonio y también recordar que los estados mismos que han ratificado no solo la convención americana sino Belén Dó Pará hay una obligación específica de debida diligencia hay una obligación específica de diversidad en el reconocimiento de las mujeres otro tema que yo quería resaltar agradezco mucho esta información sobre el tema de pandemia porque nosotros tenemos la SACROI que es la sala especial para pandemia la SACROI 19 y agradeceríamos ahí les van a poner en el chat los correos que nos puedan informar sobre situaciones específicas que durante la pandemia sea con las medidas de hacinamiento o aislamiento o sea con la situación del DNI o de la cédula o sea con el otorgamiento de bonos o beneficios a familias que establezcan distinciones cuando se trata de una familia entre comillas tradicional y otras formas de familia estoy pensando en mujeres trans por ejemplo que en nuestros países muchas veces viven juntas y forman una familia que no se corresponde necesariamente con lo biológico y aquí quiero agradecer y expresar mi respeto y reconocimiento a los testimonios que nos han traído es doloroso realmente el maltrato en general pero debe ser es mucho más doloroso cuando viene no solamente las autoridades sino los propios padres ¿no? que supuestamente deberían criarnos y cuidarnos tomo también importancia a lo que nos comentan sobre el tema de las personas en situación de movilidad humana yo soy relatora para personas en situación de movilidad que incluye además de las personas migrantes a las víctimas de trata y les agradeceré que por favor también envíen toda la información la relatoría LGTBI sacó un informe específico de violencia donde incluía la parte de movilidad humana pero desde la relatoría de migrantes y personas en situación de movilidad humana yo les agradecería de manera especial toda la información que nos puedan dar sobre víctimas de trata personas en movilidad el tema de los refugiados y refugiadas venezolanas que están en todos nuestros países y que también se ven en una situación extra de discriminación por su condición o su situación también y hay otro tema también que quiero aprovechar hoy es el día de las personas mayores y el nombre inicial era el día del adulto mayor pero dentro de estas narrativas y de los estándares es el día de las personas mayores y hoy la comisión interamericana y la relatoría que también tengo porque tengo una relatoría de personas mayores hemos emitido un comunicado de prensa hablando del día de las personas mayores y haciendo énfasis en la situación de las mujeres incluyendo a las mujeres que son discriminadas por su orientación sexual su identidad o su expresión de género entonces cualquier información sobre personas LBT mujeres LBT mayores que ustedes nos puedan alcanzar a la relatoría va a ser de mucha utilidad algo con lo que quiero cerrar es cómo esta continuidad de la violencia y la discriminación nos afecta por diferentes razones a lo largo de nuestra vida desde la niñez mujeres adultas pero también mujeres mayores personas que son totalmente abandonadas y más aún cuando suman a partir de determinada edad una suma de rechazos entonces yo quiero terminar agradeciéndoles su presencia su presencia hoy pero su presencia en nuestras vidas en sus trabajos en el mensaje en ayudarnos a la comisión y cuando María cerraba pensando en el caso de Juliana Giraldo nos ha dolido a todos y todas y en esta este este Juliana y Francisco me parece que era su esposo ese hashtag que se generalizó yo leía y leía una serie de reacciones y alguien por ahí Mati González me parece puso algo así con lo difícil que es amar que a las mujeres nos amen las mujeres trans han matado un amor improbable y yo me he quedado con esa frase porque el amor no debería ser improbable y no debería ser imposible y la comisión interamericana sus comisionados y comisionadas que trabajan por un reconocimiento del principio de no discriminación están a esa altura exigiendo pidiendo trabajando en esto y su ayuda para construcción de estándares reconocimiento de no discriminación estereotipos de género y de exigir sus presencias es realmente valiosa gracias por esa lucha por su presencia hoy y además en este mensaje que todas las personas están conectando que sepan que tienen en las comisionados y comisionadas aliados y aliadas para su trabajo siempre gracias muchas gracias comisionada Julissa yo tengo el honor de anunciar también que hace parte de este panel de esta audiencia nuestra relatora especial para los derechos económicos sociales culturales ambientales la querida Soledad García Muñoz un honor tenerla también y ahora paso la palabra a la relatora para los derechos humanos de las mujeres nuestra querida Margaret M. McCown por favor Margaret la palabra es gracias 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 my sister Flavia I am first vice president thank you Esprado and Teresa nice to see you all sorry I was having problems getting on after I returned from my urgent expedition this the the rights of por las mujeres y las mujeres siempre ha sido extremadamente difícil. En algunos casos, ha tenido que fisticuffs, violencia, fights, killings, extrajudicial killings, o policía standing by y permitting attacks to occur against trans LGBTI persons. And it is very hard to like the discrimination against women, to work and succeed in eradicating the violent non-acceptance of LGBTI persons in some people. But this is why education is absolutely necessary and from the earliest age possible, not only for those children who are, but for those who are not and ought to be educated to treat their brothers and sisters who are part of the LGBTI group with respect and dignity. And as the Rapporteur on Women's Rights and Afro-Descendants Rights, I have to say that all persons, all women who are trans who are LGBTI suffer discrimination every day. But Afro-Descendant women who are suffer even more. So they're more vulnerable, including Indigenous persons as well. and because an Afro-Descendant person is discriminated against because they're Black or Colored or non-white and Indigenous persons and also because they're women, of course, and also because they're trans LGBTI. So they have at three levels and to add a fourth level and also because they're genuinely poor, very poor, much poorer than other groups and even less educated than other groups, however difficult education is for all trans people and LGBTI. And what I want to do is to plead with you to help the Commission by lobbying in your various, in the various states and for the ratification of the Inter-American Convention Against Discrimination. It is absolutely necessary, I think, that we have that so that the provisions can be used for protection of the LGBTI community. And perhaps when we have that additional protection, we might see some difference. I will not go on any further because I know Soledad wishes to speak and others wish to speak. Thank you very much, Madam President, for assisting and permitting me to speak even though I was very late. Thank you. and thank you all of you for being here and those who are listening. Thank you. Thank you so much, Commissioner Margaret and Mark Colley. Ahora pasamos la palabra al Comisionado Estuardo Rallon para sus observaciones, preguntas, reflexiones, por favor. Muchas gracias, comisionada. Antes que nada, quiero comentarles que soy relator para personas privadas de libertad, relator también para personas con discapacidad. Quisiera empezar indicando que la dignidad humana exige que cada persona sea tratada con el respeto que merece su personal dignidad y eso es algo que está latente en el enfoque que la Comisión tiene cuando analiza cada una de las situaciones de las poblaciones vulnerables de derechos humanos. Y creo que es importante lo que ustedes nos han trasladado el día de hoy. He tomado nota de algunos temas sobre todo en la parte de la violencia de que lamentablemente esa violencia va con un tema de impunidad en la mayoría de los casos y también de una situación de subregistro y de una falta a veces de capacitación en las autoridades tanto a nivel de fiscales como a nivel del poder judicial. Sin duda alguna hay grandes desafíos en esas materias. Estoy seguro que de la información que ustedes nos han esbozado hay informes escritos más detallados y yo invitaría que si todavía no han sido enviados a la Comisión a nuestra Secretaría Ejecutiva los mismos sean enviados y para la elaboración de esta gran labor de esta tarea pues estoy seguro que hay también un trabajo de equipo de las organizaciones que representan entonces también quería pues aprovechar estos minutos para felicitar a la Corporación Caribe Afirmativo de Colombia a Diversidad Dominicana de República Dominicana a Somo CDC de Honduras a la Asociación Nicaragüense de Transgéneros ANIT y Fundación Triángulo para que pudieran trasladar este mensaje de felicitación a todas las personas y equipos de esas organizaciones que por la misma situación pues no están todos acá presentes así que únicamente quería comentarles eso y estamos en la comisión siempre muy atentos para poder analizar cualquier petición o situación que se presente así como el monitoreo propio de la situación de los derechos humanos en esta materia muchas gracias gracias a ti comisionado Estuardo Rallón ahora tenemos el honor de dar la palabra a nuestra relatora Desca Soledad García Muñoz por favor muchísimas gracias comisionada vicepresidenta y relatora de derechos de las personas LGTBIQ+. el honor es todo mío de poder participar en esta audiencia junto a la comisión y como bien lo decía el comisionado Rallón junto a un grupo de organizaciones que nos queda para comparecer en esta audiencia así que me sumo a las felicitaciones al agradecimiento y a la importancia también de todas las informaciones y la perspectiva que nos traen en especial desde el mandato que tengo a cargo para la comisión es un mandato que pone el centro en la indivisibilidad de los derechos humanos y los derechos económicos sociales culturales y ambientales venimos trabajando en estrecha parcería como se dice en brasil con la comisionada flavia y con su equipo estamos cerca de la publicación ya de un informe sobre desca de las personas trans que deja muy claro como las personas trans y de género diverso han vivido gran parte de su vida sin gozar de protección alguna del cual suele asumir a las personas en un círculo de pobreza de falta de oportunidades de posición a graves riesgos contra su vida discriminación y de violencia en ese sentido yo quería pedirles también que tengan muy en cuenta a este mandato que trabaja en estrechísima alianza con todas las relatorías temáticas y del país de la comisión de manera interseccional y por supuesto con perspectiva de género y diversidad sexual muy especialmente en relación con los impactos que esta pandemia tiene los derechos de las mujeres celébetes me preocupa muchísimo la situación de pobreza la situación de calle que ustedes han relatado muchas compañeras están enfrentando como también los desafíos para el derecho a la salud a la educación como bien señalaba la relatora Margaret la educación es una clave para la mejora de nuestra sociedad especialmente para la vida de las mujeres del EBT y ni qué decir las situaciones que hacen al derecho al trabajo y sabemos bien cómo el trabajo informal es una condena para muchísimas mujeres del EBT de la región en ese sentido pues también quedo a disposición y me sumo voy a mencionar también a la comisionada Mandilla y esa frase que nos traía que realmente duele escuchar y que ustedes han sabido ponernos también sobre la mesa con sus testimonios muchísimas gracias y ojalá podamos tener mayores informaciones a partir de esa alianza que tan bonito llaman en Teresa les felicito por ese nombre también muchas gracias muchas gracias relatora especial nuestra relatora especial Soledad de mi parte en la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI me gustaría una vez más expresar nuestra gratitud nuestro reconocimiento nuestro respeto por la capacidad incansable obstinada incesante creativa resiliente de lucha por derechos y por justicia con mucha dignidad con mucha valentía con mucha indignación pero sobre todo con mucha esperanza también aquí endoso la visión de nuestra relatora especial la Redesca Soledad la importancia de crear redes alianzas sinergias y aquí tener Colombia Honduras Nicaragua República Dominicana es un momento que tenemos que reforzar redes y también aquí valoro la primera recomendación de hacer ahí un trabajo coordenado con la querida comisionada Margaret McCauley desde la relatoría para los derechos de las personas LGBTI y la relatoría para los derechos humanos de las mujeres porque la comisión trabaja con la óptica de la interseccionalidad cada vez más tenemos que hacer redes hacer diálogos hasta para tener en cuenta lo que la comisionada Julissa muy bien aclaraba que es la responsabilidad de protección reforzada de los estados porque hay una situación de vulnerabilidad aún más acentuada y agravada también me pareció fantástico el proyecto intereses y el foco del proyecto el análisis de los prejuicios el de los discursos estereotipados por las mujeres lesbianas trans mujeres lesbianas y trans en la región me parece muy central porque hay la violencia discursiva y esta violencia discursiva genera todo un contexto de graves violaciones a los derechos humanos con base en género orientación sexual la diversidad sexual entonces me parece que este es un tema clave hay que combater la violencia cultural yo entiendo muy claramente que la violencia que sufren las mujeres lesbianas y trans en la región tiene como un elemento intrínseco la cultura de la violencia la cultura de la violencia es un componente de gran centralidad para la violencia entonces hay que combater la cultura y ahí tengo tres órganos de reflexiones la primera desde la relatoría nuestros informes el primer fue este el mapeño contextual de la violencia con las personas LGBT y cuando empecé el mandato en enero de 2018 me quedé en choque por un elemento la especial brutalidad y crueldad de esta violencia claro como defensora de derechos humanos este es nuestro desafío trabajar con el dolor humano con el sofrimento pero es una violencia que tiene un grado un grado de perversidad de odio de brutalidad de hostilidad que esto me generó mucha mucha preocupación y además el tema de las mujeres trans porque ahí trabajamos con dados desagregados no tenemos claro una población homogénea LGBTI y todos los dados desagregados confirman una violencia brutalizada acentuada agravada por relación a las mujeres trans incluso ahí 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años muchas de ellas vítimas de transfeminicidios entonces este es un punto de partida tenemos que conocer esta realidad y tener este contexto el informe dos fue justamente lo que yo presentaba año pasado hicimos un trabajo de difusión sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en la región hacen un mapeo de las políticas de los marcos normativos los fallos luces y sombras las buenas prácticas las buenas prácticas las malas prácticas el tercer informe que estamos por hacer la difusión con la redes personas trans en los derechos económicos sociales culturales ambientales y ayer tuvimos la aprobación del cuarto informe sobre el derecho a la educación y cultura cambios culturales cambios en la educación y los derechos de las personas LGBTI o sea para la relatoría cultura y educación es un punto clave porque es claro hay derechos culturales derechos a la educación como derechos humanos en sí pero como derechos también de empoderamiento que impactan el ejercicio de los demás derechos la segunda reflexión el mandato transformador de la comisión interamericana diante de este estado de cosas de este contexto cuál es la incidencia de nuestro mandato transformador claro teniendo por fuerza motriz la sociedad civil ustedes cada una cada voz cada lucha es una energía mueve el sistema interamericano legitima justifica nuestro trabajo entonces ahí la admiración de las comisionadas de los comisionados por cada lucha por cada riesgo por cada esperanza por cada contribución valoramos mucho y ahí trabajamos con estándares y ahí no en justamente para los derechos de las personas LGBTI la convención textualmente no contempla tampoco la expresión diversidad sexual orientación sexual esto fue un constructo paso a paso estamos desarrollando estándares pero hay un ganho muy sustantivo para el sistema interamericano igualdad y no discriminación ingresos en el dominio de los cojes o sea esto tiene un valor es un patrimonio regional tener esto y tenemos que otimizar y activar y yo pienso potencializar al máximo este ganito igualdad y no discriminación como norma perempitória como y los cojes y ahí la lucha por una educación libre de estereótipos de discriminación y todo y mi tercera reflexión tiene que ver con las propuestas o sea ahí tenemos que tener redes también y actuarnos en conjunto para impulsar cambios para impulsar transformaciones sea ahí demandando a los estados generar datos estatísticas desagregadas sea fomentando cursos de capacitación con la cooperación técnica la asistencia técnica de la comisión no solamente yo pienso que hay varias frentes justicia administración pero no todas y todos tienen el derecho a una educación libre de discriminación o que el caso azul rojas marín yo pienso que hay una potencialidad yo estoy totalmente de acuerdo con relación a la potencialidad de este fallo de este año por relación por ejemplo a protocolos específicos teniendo la perspectiva de género diversidad sexual para la justicia interamericana para la respuesta para justamente combater el contexto social permisivo y el océano de impunidad que tenemos y también aquí me parece muy importante la lucha conjunta para la ratificación de las convenciones interamericanas las dos convenciones que combaten la discriminación de 2013 la convención que es única en el mundo interamericano para las personas mayores o sea ahí tenemos también herramientas muy fallosas de lucha porque ahí tenemos una protección y es posible empoderar nuestras voces compensar déficits nacionales o sea ahí se abren estrategias entonces muchas gracias devolvo la palabra a la sociedad seguir para sus comentarios para sus reacciones una vez más endosando reiterando el compromiso de la comisión con esta lucha el compromiso de la comisión para que todas todos todos sean libres iguales en derechos en dignidad muchas gracias por favor muchísimas gracias señores y señoras comisionadas por sus comentarios y perdón perdón por interromper pero la conexión hay ruidos no lo sé todos aquí están con dificultades de si es posible el tiempo está no entonces tenemos aún 29 minutos casi 30 minutos sin video a lo mejor mejor vamos a intentar nuevamente o si otras compañeras quieren tomar la palabra para el uso del tiempo al parecer mi compañera se le cayó su conexión bueno voy a intervenir yo Rosanna Marzán desde la República Dominicana gracias comisionados comisionadas por sus palabras por el espaldarazo a nuestro trabajo conjunto y regional pero queremos quiero destacar un par de unos cuantos puntos que ustedes no ha sido una pregunta sino para también arrojar un poquito de luz parte del trabajo de interesas es una guía de investigación sobre las violencias contra las mujeres lesbianas bisexuales trans en la República Dominicana Colombia Honduras y Nicaragua nosotros tenemos uno de esos productos es la guía básica aquí la tenemos una guía para la aplicación del enfoque diferenciado lo cual se están haciendo en los cuatro países de manera virtual en Colombia y aquí en República Dominicana vamos a empezar dentro de poco a hablar con nuestros funcionariados sobre todo quienes ofrecen acceso a la justicia ese servicio del acceso a la justicia a la gente a la ciudadanía para que ellos inicien aunque nuestras leyes en Dominicana no habla sobre el enfoque diferenciado en las investigaciones pero entendemos que es importante que es importante que ellos también sepan que la aplicación del enfoque diferenciado es importante para este tipo de violencias a las personas a las mujeres LGBT y también tenemos unas rutas generales de acceso a la justicia aquí hay los hemos impreso en todos los países como esta donde lo que lo estaremos colocando en todas las si así nos permiten las autoridades colocar las oficialías en todas las fiscalías para que la gente se entere de cuál es la ruta que debe de llevar también estas rutas las estaremos distribuyendo estoy hablando de un futuro porque con todo el tema de la pandemia no ha sido posible poder hacerlo y esta situación nos ha pasado no solamente en Dominicana sino también en Honduras Nicaragua y Colombia estaremos distribuyendo estas rutas a las instituciones que trabajan sobre derechos humanos pero también instituciones que trabajan con mujeres con niñas con adolescentes y a otras instituciones que no necesariamente tienen que ver con el Estado pero que sí trabaja con la gente también a nuestras poblaciones obviamente estas estas rutas están llegando a través de nuestras redes sociales es importante destacar que nosotros y nosotras las interesas tenemos y que estamos trabajando de cara a la interseccionalidad de no solamente el tema de las violencias y del acceso a la justicia sino también todo lo que tiene que ver con el maltrato a nuestra gente de parte de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales en los cuatro países en Colombia está sucediendo una situación muy particular de eso ya hablará mi compañera Carolina desde que suba y sobre el tema dominico haitiano las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana lesbiana bisexual y trans y las mujeres migrantes haitianas en el territorio dominicano están pasando obviamente por situaciones muy difíciles por esto del COVID y no son parte de los programas de ayuda del gobierno como muchas de nuestras mujeres que trabajan desde la informalidad han tenido que quedarse relegadas en sus casas actualmente la República Dominicana está en estado de emergencia y en estado de toque de queda lo que limita que la gente pueda salir y obviamente con el tema de la pandemia y salir a poder conseguir recursos para poder comer para poder para poder pagar la renta para poder vivir y es una es una una constante de que hemos recibido personas que están en situación de calle porque sus padres les han echado de las casas que no tienen trabajo no tienen alimento no tienen donde vivir y estamos viendo como como a la gente se a través de otras ayudas de parte de otras personas de la misma comunidad se reubican mientras tanto pero esta situación no solamente pasa aquí en la República Dominicana está pasando en toda la región y estas fuerzas de los grupos antiderechos están tomando una voz desde todos los medios en medios de comunicación y en otras partes y posturas están arreciando todo ese discurso de odio hacia las personas LGBTI también parte de de lo que comentaban ustedes es sobre que nosotros queremos comprometernos a enviarles informaciones no solamente en tema en tema de del acceso a los derechos de las mujeres LGBT sino también todo lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales a raíz de la pandemia para la relatoría de los de los todo lo que tiene que ver con las migraciones la movilidad las personas refugiadas que tenemos en nuestros países quiero tomar hacer ese compromiso de parte de nosotros y nosotras las interesas y de nuestros compañeros no sé si Carolina ya subió pero también quiero hablarles que la interesas es un proyecto apoyado por la cooperación extremeña y con toda la el acompañamiento de la fundación triángulo en extremadura la la situación de el tema del COVID y la pandemia ha afectado en su mayoría a las mujeres trans y gracias Roxana ok ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó Mari Mari continúa perdónen por esto que acaba de suceder creo que en esta situación de la virtualidad hay cosas que definitivamente se nos salen de las manos y bueno yo tengo varias cositas aquí anotadas como en medio del COVID-19 la situación para nosotras las personas LGBT y en especial para las mujeres LGBT se se están por las también como las privadas de la libertad se vieron envueltas en situaciones en las que el acceso a la salud y el estar expuestas a contagiarse Ni el panorama internacional pues dijeron como absolutamente nada sobre esto y bueno, frente a algunas de las cosas que tengo aquí anotadas, la primera es que el caso de Juliana nos recordó mucho cómo nos encontramos en riesgo las mujeres LGBT. La complicidad policial y la complicidad del Estado en la medida en que la fuerza pública desde los militares pero también desde la policía son quienes ejercen pues mayor número de violencias hacia ellas. Por otro lado está todo el tema de que desde el proyecto Enteresas nosotras hemos entendido que la violencia por prejuicio es... Cuando hablamos de crímenes pasionales casi siempre se suelen justificar las violencias que nosotras vivimos y cuando hablamos de crímenes por odio, crímenes de odio, muchas veces el odio no permite como entender o interpretar realmente qué es lo sucedido. Entonces bajo esta premisa nos hemos... La pandemia entendimos que las cifras de violencia intrafamiliar, de violencia hacia las mujeres trans y de violencia por todas estas medidas aumentaron y por esta razón, bueno, creamos el observatorio de violencia... Perdón, la línea está muy... ahora volvió. Pero por veces la línea se queda muy instable y no es posible tener una comprensión. Vamos intentar la última vez porque yo pienso que tenemos ahí dificultad de comprensión de algunas partes. Hay muchas interrupciones. Pero vamos intentar la última vez. Caso contrario, mi sugerencia sería compartir la palabra con otras colegas, otras compañeras de la organización. Por favor, vamos a intentar. Lucuica. 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 Me escuchan, pero se va y viene, así que... perdonen. Tiene la palabra. Vamos a intentar porque todos y todas estamos frente a estos desafíos tecnológicos. Son democráticos, pero vamos a intentar y muchas veces imprevisibles. Entonces, por favor, vamos a insistir. María del Rosario Vélez con la palabra. Madame Presidente, Madame Presidente, could I just suggest that if it remains like this, could she submit her response to us in writing, please? Excelente. Entonces, la comisionada Margaret McCauley sugiere que se prosigue la línea muy instable de la Internet. Ahí se puede también presentar por escrito estas informaciones, preguntas, observaciones. Pero vamos a intentar la última vez. Caso no funcione, ahí devolvemos la palabra a Rosana. Rosana y otras compañeras, ¿no? María del Rosario Vélez, por favor. María del Rosario Vélez, por favor. María. No tiene... ya. Hola, vale. No sé si en este momento me escuchan. Ahora sí, María. Vale, no recuerdo dónde quedé, pero creo que les estaba contando que la violencia por prejuicio es la categoría que hemos asumido. Desde Teresa para entender los casos de violencia que nos afectan a nosotras, las mujeres LGBT. Bueno, perdón, perdón, ahora volvemos a la instabilidad, porque el punto es que está muy oscilante. Entonces, mi sugerencia, adotando la recomendación de la comisionada Margaret McCauley, por favor, María del Rosario Vélez, se puede compartir por escrito el tiempo y la palabra ahora de la sociedad civil. María del Rosario Vélez, por favor. 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 Miguel, por favor. María del Rosario Vélez, por favor. Se han reducido el ingreso de medidas de protección para las compañeras trans privadas de libertad, ya que antes nosotras realizábamos visitas como organización y, pues, últimamente, después de la situación del contexto sociopolítico de Nicaragua, nosotros hemos recibido restricciones por parte del personal de seguridad, de privadas de libertad, las cuales nos dejan entrar, al menos que sean familiares de las mujeres trans o cualquier reo. Pero esto, pues, justifica también que no podamos entrar amigas de las personas o mujeres trans porque nosotras sabemos y entendemos que difícilmente las mujeres trans tenemos un núcleo familiar conformado y esto llega a aislarlas y a tenerlas abandonadas solas dentro de un sistema penal. Las compañeras, pues, nos han escrito, nos han demandado, diciéndonos que necesitan mascarillas, que necesitan alcohol, medidas higiénicas, porque también sabemos que dentro del sistema penal no hay una medida higiénica debidamente humana, hay mucho desaseo y esto, pues, conlleva a adquirir un riesgo de contagio ante el COVID-19. Lo que hemos venido haciendo es, tal vez, solo dejan entrar a una persona, que es la mamá o algún familiar que tenga allegado a la compañera y llevarle víveres a esta compañera por medio de este familiar, pero no dejan entrar todo, solo le dejan pasar la mascarilla y lo que es alcohol y otras cosas tampoco no dejan ingresar. El material, materiales preventivos, en totalidad, pues, no lo dejan que lo ingresemos. Ahora, pues, han impuesto un reglamento que para poder entrar tenemos que ser familiar o tener el apellido para decir que somos familiares de las compañeras, pero esto difícilmente lo podemos realizar porque no tenemos, pues, los mismos apellidos con las compañeras trans. Las situaciones ahora con los movimientos sociales, en este caso con la ONG, viene más fuerte por la nueva implementación de nueva ley que está generando el gobierno, a la revisión en totalidad a las mismas organizaciones, a las mismas agencias donantes, para ver el trabajo que estamos realizando. Y esto es una forma de callar nuestras voces, de exigir las demandas hacia la sociedad en general sobre las violaciones de nuestros derechos. Y esto va incluida a las compañeras trans privadas de la libertad que muchas veces son injustamente condenadas por casos o situaciones que realmente no cometieron. Entonces, porque hay muchos violadores, asesinos que andan sueltos y las compañeras, tal vez, solo por estar ejerciendo el trabajo sexual y estar en grupo con las compañeras trans en los puntos, se las llevan detenidas. Compañera Lujito, ¿me permites interrumpirte? ¿Cómo? Me permites un segundo. Ok. Comisionadas y comisionados, si me permiten sustituir a mi compañera María, que tiene problemas de conexión, yo puedo exponer las ideas que teníamos pensadas desde Caribe Afirmativo. Mi nombre es Carolina Gómez y yo soy abogada de la Corporación Caribe Afirmativo de Colombia y soy la coordinadora del proyecto Interesa desde aquí, desde Colombia. Gracias a las compañeras por su participación y por intentar como englobar todas estas preguntas y reflexiones que las comisionadas y comisionadas nos han traído sobre la mesa. A mí me gustaría profundizar en esa idea que estaba tratando de desarrollar María, sobre cuál es el enfoque de intereses. Nosotras hemos concebido que la justicia en general como un derecho para las mujeres es, digamos, una eventualidad. Es casi que una suerte que te toque poder acceder con garantías a la justicia. Pero nos dimos cuenta que en el caso de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans hay más barreras, más obstáculos y más problemas para concretar, ya sea justicia o reparación. Entonces, por eso nuestras reflexiones siempre van girando en torno a esa impunidad social y judicial que hay de las violencias. Porque si bien sabemos que la investigación, la sanción y la judicialización de ciertas conductas que las afectan es muy importante, pues siempre también partimos como de la reflexión desde lo social y desde lo cultural que ocurre. Entonces, también en esas investigaciones nos dimos cuenta que la categoría de crimen, de odio, muchas veces es insuficiente para explicar los casos de violencia que ocurre con las mujeres LGBT. Por eso empezamos a desarrollar esta categoría de la violencia por prejuicio, porque en muchos casos no es posible probar esa animosidad o esa hostilidad que el crimen de odio, pues se entiende que lleva inmerso. Entonces, un poco el enfoque es, hay crímenes de carácter instrumental, conductas en las que el prejuicio opera de forma instrumental, en que la agencia judicial concibe como si fueran temas de criminalidad común. Entonces, muchas veces vemos un hurto y resulta que termina ocurriendo un feminicidio, pero si nos ponemos como a analizar un poquito más detenidamente, nos damos cuenta que la conducta ocurre porque ese perpetrador selecciona a la víctima precisamente por ser una mujer LGBT. Entonces, ¿qué hacemos con esa selección de la víctima? ¿Qué hacemos con esos móviles prejuiciosos? Desde la categoría de los crimen de odio, muchas veces no podemos explicar bien estas violencias, entonces un poco ese es como el enfoque. Tal como les decía mi compañera María y mi compañera Rosana, entonces el enfoque nuestro es tratar de trabajar con el funcionariado. Inicialmente empezamos a trabajar con fiscalía, defensoría del pueblo, jueces y fiscales, pero luego nos dimos cuenta que no era un tema solamente del funcionariado judicial, sino que el prejuicio es una categoría que está instalada en las instituciones policiales, en las instituciones que atienden a las familias, que minimizan la violencia intrafamiliar, en medicina legal, por ejemplo. O sea, el hecho de valorar los cuerpos de las mujeres violentadas sin un enfoque diferencial no nos permite a nosotras defender esos intereses de las víctimas en los procesos judiciales. Entonces, más allá de todo esto también, algo súper importante es la complicidad social que recubre esta violencia. Por eso siempre recalcamos eso de la infomidad social. La justicia es solamente un camino, la justicia ordinaria, digamos, es solamente un camino. Y lo que queremos son mejores condiciones de vida para las mujeres LGBT, un poco de tranquilidad. Y en esa vía, digamos, que las mujeres trans, tal como la comisión lo ha dicho, en varias oportunidades, pues tienen menores expectativas de vida. Entonces, hablar un poco de personas, de mujeres LGBT mayores, es más difícil en el caso de las trans. O sea, si tienen una corta expectativa de vida, es muy difícil llegar a conocernos y a sentarnos a conocer esas vivencias de las mujeres trans adultas. Entonces, quizá, y recordando aquí, haciéndole un homenal a una compañera trans de La Guajira, que hace muy poco murió de cáncer, que hizo parte del proceso de interés a Madonna Vadillo, a quien le dedicamos nuestro último informe, entre otras compañeras. Ella fue una excepción. O sea, Madonna llegó a una edad adulta, pero es una excepción a la regla. Entonces, eso de hablar de mujeres adultas LGBT es un reto para nosotras y es un punto muy importante que quisiéramos tratar. Luego, otra cosa también muy importante que tenemos desde las investigaciones de intereses, es el enfoque interseccional, el enfoque afro, el enfoque indígena, y por supuesto que el enfoque diferencial como parte del enfoque de género en Colombia. Las reflexiones desde los cuerpos de las mujeres LGBT no se pueden hacer de forma igual en la ruralidad o en el área urbana. En los territorios se vive una cosa muy diferente a Bogotá. Cuando se habla de Colombia siempre se está hablando de Bogotá, de la capital, pero es que en el Caribe hay unas dinámicas distintas. Y en el Caribe, en Cartagena, hay una dinámica distinta, digamos en el centro histórico y luego en la periferia, y de eso podría hablar María, por ejemplo, que vive en una zona periferita de Cartagena. Entonces, un poco nuestra apuesta de intereses es desde ese enfoque de interseccionalidad llegar a los territorios, llegar a los sitios más alejados y conocer desde sus cuerpos cuáles son las vivencias de estas mujeres LGBT. Y por último, para accederle la palabra a mi compañera Carla, que nos ha participado en este momento. El tema de movilidad humana para nosotras también ha sido muy importante porque muchas mujeres trans, sobre todo venezolanas, han llegado a nosotras para contarnos el estado tan deplorable en el que viven su día a día aquí en Colombia. Entonces, incluso dentro de un espacio de marginalización extrema como el trabajo sexual, ellas son las más criminalizadas. Dentro de las mujeres trans que trabajan en la calle, las mujeres trabajadoras sexuales venezolanas, digamos que la pasan peor. Por ejemplo, ni siquiera en la Fiscalía recepcionan las denuncias porque ellas no tienen un documento de identidad válida. Entonces, están en un suelo distinto a su país de origen y ni siquiera tienen la posibilidad en su cabeza, no se pueden representar, acceder a la justicia porque no tienen un documento. Así que, sus casos adolecen de un mayor grado de impunidad total dentro de las mujeres trans. Y quisiera contarles una iniciativa que hicimos en el marco de la pandemia que fue el Observatorio de Violencias a Mujeres LGBT en el marco del COVID-19. Nos dimos cuenta que esos reclamos históricos que han tenido las mujeres LGBT a lo largo de la historia de nuestros países se terminan exacerbando, se terminan ampliando. Entonces, demandas sociales, demandas básicas que, digamos, un Estado democrático decente debería garantizarle a las personas. Pues, en el caso de ellas, se vieron todavía más insatisfechas. Entonces, muchas fueron despedidas de sus trabajos y tenían. Muchas, como tenían que volver a sus casas, tenían que convivir con esa discriminación y ese prejuicio del cual salieron una vez de su casa. Muchas terminaron habitando en la calle. Y, por ejemplo, en Cartagena y en Barranquilla y en Bogotá tenemos casos de mujeres trans habitantes de calle que, por prejuicios hacia que eran personas que vivían con VIH, no les enviaron la ambulancia, no las atendieron, no las aceptaron en los hospitales. Entonces, esa situación de marginalidad extrema que adolecen muchas veces las mujeres LGBT en la región, pues, la terminamos como canalizando a través de ese observatorio en el que todos los martes, pues, sacamos información al respecto. Y les deseo este tiempito que nos queda a mi compañera Carla para que nos hable un poquito de Honduras y, pues, lo que venga para decirles. Muchísimas gracias por permitirme empezar. Muchas gracias, Carolina. En el caso de las mujeres trans, pues, como sabemos, son las más golpeadas al respecto. Sabemos que, pues, al no tener acceso a la educación, pues, es súper difícil tener un empleo, un empleo digno e igual, pues, sabemos las violaciones de derechos humanos que existen para las compañeras en el país. En el marco de la pandemia, esto se ha agudizado. Se han disparado los índices de crímenes de odio, las violaciones de derechos humanos están cada día en ascenso. Y, pues, como les mencionaba, también comentarles que, pues, sobre todo la ausencia de políticas y leyes que protejan a las compañeras, en este caso, pues, zonas que hacen que hayan estas violaciones y que sean más agraviadas, en el caso de nosotras las mujeres LGBT. Desde las organizaciones que somos parte de las intereses, pues, tenemos mucha información, muchos informes que hemos hecho y que, pues, haremos llegar a ustedes para su análisis. E igual, pues, este paso ha sido posible gracias a la cooperación extremeña y agradecerles, agradecerles por darnos este espacio para poder comentarles un poco las vivencias de nosotras en los diferentes países que estamos representados en esta audiencia. Entonces, agradecerles y gracias por el espacio a cada uno y a cada una de ustedes. No sé si en este momento me escucha, pero quiero repetir que somos las interesas. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Gracias. Muchas gracias. Tienes ahora dos minutos, entonces, para el cerro. Dos palabras, una de gratitud, de reconocimiento, una vez más, a las organizaciones aquí presentes, a la fortaleza de esta alianza emancipatoria transformadora entre Colombia, Honduras, Nicaragua, y la República Dominicana, con este proyecto, intereses, ¿no? Con todas, con toda su potencialidad. También, la contribución tan valiosa del proyecto, sobre todo, por enfocar la violencia por prejuicio. Me parece, este es un tema clave, y además, con enfoque diferencial, basado en la interseccionalidad. Entonces, muchas gracias y gracias a mis queridos colegas y comisionados y comisionadas de la Comisión, a nuestra relatora. Muchas gracias a la comisionada Margaret McCauley, relatora para los derechos humanos de las mujeres y afrodescendentes. A la relatora, mi querida colega y comisionada, Julissa Mantilla, que es relatora para el tema de las personas mayores, y también para el tema de la movilidad humana, de migrantes, refugiados, al querido comisionado Estuardo Ralón, relator para los temas de las personas privadas, de libertad y personas con discapacidad, y también nuestra relatora especial, Soledad García Muñoz, a relatora de la Redesca de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo pienso que también, y ahí tengo mucha, mucha gratitud por estarmos juntos y juntas, porque cada uno aquí, cada una, tuvo su enfoque con base en la perspectiva de la interseccionalidad. Entonces, estamos también con esta perspectiva de diálogo, de puentes entre estas perspectivas de raza, género, diversidad sexual, movilidad humana, situación de las personas privadas de libertad, de discapacidad, teniendo los desafíos de protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en tiempos muy desafiadores de la pandemia. Con esto, 13.30, aquí declaro el cierre de esta audiencia pública. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias al equipo, Miguel Mesquita, Manuel, a todos y todas y todas. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.